¡Hola! Este video es de agradecimiento porque ya llegamos a los mil suscriptores. Esperamos que nos sigan acompañando y que sigan paseando con nosotros. En verdad les agradecemos a cada uno de ustedes todo su apoyo. Si no estás suscrito al canal suscríbete y ayúdanos a compartir los videos. Los esperamos en nuestro siguiente destino.